Sin vista de solución, el paro de los transportistas autoconvocados de carga que se registra en todo el país está generando serios inconvenientes. Los reclamos justos por la falta de gasoil, la demora en la recolección de la cosecha y el fantasma del desabastecimiento plantean un panorama difícil de encontrar solución a corto plazo. En nuestra provincia, los cortes se dan en la Ruta Nacional 33 y Ruta Nacional 7. La verdad que la situación sigue como estaba, no ha habido modificaciones. El Gobierno Nacional va a recibir a las cuatro entidades nacionales con representatividad para charlar este tema específicamente y otros que se le han planteado. Y también se ha comprometido a atender a los autoconvocados que están haciendo las protestas en las rutas. Pero básicamente el problema es el faltante de gasoil y hasta que no aparezca el gasoil no va a haber solución al asunto. ¿Cuántos cortes hay en la provincia? En este momento quedan dos cortes nada más en la provincia. En la Ruta 19, Altura Senón Pereira y en el cruce de la 7 y la 33. Bueno, ante este panorama supongo que muchos son los camioneros que están paralizados, que su trabajo no puede llegar a destino por la falta de gasoil. ¿Cuál es el ánimo, la situación de los trabajadores? Hay un desánimo muy grande porque lo que sabemos hacer es trabajar, es cumplir con los deberes, llevar los alimentos y todos los bienes y servicios que necesitan todos los ciudadanos del país, tal como lo hicimos durante toda la pandemia, que contra viento y marea y cruzando con todos los problemas que se nos pusieron en frente. Y hoy eso no se puede cumplir porque nos falta la materia prima necesaria para que los camiones se muevan. Es el gasoil, es como si a una panadería le sacas la harina, no pueden elaborar el pan. ¿Ustedes están esperando una respuesta de las autoridades? Estamos esperando respuesta de las autoridades concretas de cuándo llegan los barcos, porque hay que tener en cuenta que una vez que el barco se ha comprado con gasoil, ese barco tiene que llegar a la Argentina, tiene que atracar, una vez que atraca ese combustible tiene que llegar a las petroleras, procesarse, incluirse el biodiesel, que por suerte se amplió el cupo permitido, y después despacharse a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, que es bastante extenso, para que llegue a los surtidores, para que los transportistas puedan tomar el combustible que necesitan. Eso no va a llevar menos de 45 días. Son muchos los trabajadores que están cortando, son muchos los trabajadores que están parados al costado de la ruta, unos por voluntad, otros porque les piden que se queden, son muchos los que no están saliendo a trabajar. De todas maneras, no está interrumpido al 100% el transporte de cargas, se está cumpliendo con todo lo que hay, no en el tiempo y forma como se quisiera, pero hasta ahora estamos cumpliendo con todo lo programado. Mario, el paso que vamos, ¿podemos llegar a estar hablando de un desabastecimiento? Es una palabra que es muy dura y duele cuando se la escucha. Ojalá que no lleguemos a eso. Sí sabemos que en el NEA y en el NOA está empezando a haber ventas de alimentos en los supermercados con cupos, lo cual es una mala señal. No están llegando los camiones como deberían llegar, se privilegian las rutas para que el camión llegue en tiempo y forma. Hoy sabemos cuándo sale un camión, pero por la falta de combustible, las horas que tiene que pasar en la ruta haciendo call, esperando cargar en las estaciones de servicio y a ver cuánto le cargan, no se sabe cuándo ese camión con la mercadería va a llegar y menos aún cuándo va a poder volver. Gracias. Gracias. Gracias.